Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apueses por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, dárrate Si vas a venir conmigo, agárrate Larguémonos, chica hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si no tí para correr Pero quizás sí que no tí para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero ya postar cuerdas mientras fue No hay amanecer en esta ciudad No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás sí que nací para apostar Ya no puedo darte el corazón Perdí mi apuesta por el rock'n'roll Perdí mi apuesta por el rock'n'roll Perdí mi apuesta por el rock'n'roll